Hola que tal amigos de youtube Hoy les traigo otra vez el tutorial de como instalar una ROM Ya que el otro no estaba bien explicado Y bueno los requisitos para poder instalar alguna ROM Cualquier firmware modificado Es ser root Y tener instalado el recovery Si no son root o no tienen instalado el recovery Vayan a mi canal y ahí tengo los dos videos De como se root e instalar el recovery Ok vamos a empezar por meternos al recovery Con las dos teclas físicas Estas dos Y con la que bajamos el volumen Las tenemos que dejar apretadas hasta que entre al recovery Ok Y bueno como pueden ver aquí en el touch Nos vamos a mover por el recovery con las dos teclas de volumen Para seleccionar alguna opción Con la tecla de menú Y para regresarnos con la de back Y bueno para instalar una ROM Vamos siempre a hacer el wipe All data factory reset El wipe caché Y el wipe delving caché Ya después de eso nos regresamos al menú Bueno al principio Y nos vamos a ir a donde dice flash ship menu Luego donde dice choice from sd card Y bueno les recomiendo que la ROM que vayan a instalarla Guarden en la raíz de la sd card O si gustan en cualquier carpeta Yo en este caso la tengo en una llamada roms No se si se alcanza a ver Ah creo que no Vamos a seleccionarla Y en este caso yo voy a instalar la essential frollo Ahí esta Ya saben Seleccionamos con menú Y nos va a pedir la confirmación Y esperamos a que instale Y como pueden ver Otra esta llenando una barrita Ahí esta Es de Carlos Tadinga Gracias Gracias Ahí esta Ahora vamos a instalar los archivos que nos piden Nos vamos otra vez a choice from sd card Esencial frollo Vamos a instalar la configuración del gps Ahí esta En los exposed bit audios Y El kernel actualizado Ahí esta Nos regresamos al menú Ya saben con la de back Y damos en la primera opción Que dice Reboot System Now No se alcanza a ver Ahí le esta reiniciando No se alcanza a ver No se alcanza a ver Yo soy el teléfono La primera inicia siempre va a ser tardada, puede variar. Entre los 5 y 8 minutos, así que no se preocupen, todo está bien. Gracias. 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 Tengo una presentación con el material que hay. Tengo una presentación con el하고, de mayorboom de 8 años. Proye 2.2 B10G de Carlos Teringa Vamos a conectarnos al wifi Para que vean que si funciona Ay perdón Es que el wifi es del vecino Y no me sé la contraseña Pero es que no tengo instalada la otra Bueno esta ROM es muy fluida Como dije funciona todo Fondos de pantalla Traído los dos fondos animados Que traía de fábrica Y aquí agregaron unos Fondos muy buenos Ejemplo de este Como pueden ver Que más que más Pueden enseñar A ver Dejen instalar mi otra memoria Puede enseñarles Gracias por ver el video